En cada salto nos inspiras a superar barreras. En cada pedaleo Panamá está contigo. Kilómetro a kilómetro, corremos juntos. En todo instante sentirás nuestro aliento. Cada valla es una meta más conquistada. Nuestro impulso nada hará contigo. Combate a combate nos hacemos más fuertes. En cada abrazada sentirás nuestro apoyo. Tu velocidad y constancia nos inspiran. En tu puño está la fuerza de una nación. Sus sueños hoy son de todo. Juntos lograremos la amistad. Nuestros atletas importan. Porque somos un país, un equipo. Panamá, Rumba, Tokio 2020.